Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar cómo hago para conectar esta computadora a este televisor no sólo de una, sino de cinco maneras diferentes. Este video está auspiciado por quien les habla. Les quería comentar que pueden ingresar al nuevo sitio de ElRincónDeCabra.com donde van a encontrar cursos sobre tecnología, redes informáticas y mucho más. Un listado de productos que recomiendo en los videos con sus enlaces a las distintas tiendas online. Y bueno, vas a poder hacer también, desde el mismo sitio, una prueba de velocidad de tu conexión a internet. En este video te voy a mostrar cinco alternativas para conectar tu computadora al televisor, ya sea tanto de forma cableada o inalámbrica. La manera más sencilla que hay para lograr esto es utilizando simplemente la conexión HDMI. Utilizando un cable HDMI entre tu computadora, tu notebook y el televisor. Podría ser el caso de que tu computadora o notebook no tenga HDMI, pero podría tener puerto USB-C que si le agregas un adaptador a HDMI ya te permite conectarlo al televisor. También me dirás, sí, bueno, pero mi televisor no tiene puerto HDMI. Bueno, para eso también hay solución. Quédate que te voy a mostrar cómo se hace. La conexión por HDMI es fácil. Simplemente conectamos un extremo a la computadora, otro extremo al televisor. Luego los ajustes se hacen todos desde la configuración del sistema operativo. En este caso tengo Windows, donde te permite elegir si quieres duplicar la pantalla, extenderla para tener más espacio, tener distintas opciones que se hacen todos desde la proyección de Windows o con el atajo CTRL-P. Acá simplemente lo que tengo en la notebook va a aparecer reflejado en el televisor. Esto es de forma cableada y ahora la próxima alternativa va a ser de forma inalámbrica. Pero antes te quería recordar que si te gusta este contenido podés dejar un me gusta, suscribirte al canal y hacer clic en las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido como este y estás ayudando un montón al canal. Chromecast, Mi Box, Google TV, Android TV, todos comparten la característica de poder castear contenido o proyectar contenido a un televisor. Si tu televisor no tiene de forma nativa la función de cast, no te preocupes porque no quiere decir que no puedas hacerlo. Agregando simplemente un dispositivo extra vas a poder tener estas características y la verdad por muy poco dinero vas a darle muchísimas más funciones a un televisor que tal vez es muy básico sin poder agregarle esto. En la descripción de este video te dejo un enlace donde podés adquirir este tipo de productos. Así que visita los con confianza y elegí por vos mismo según las características de lo que necesites. En el caso de Chromecast, este dispositivo que tengo acá, simplemente lo conectas al puerto HDMI de tu televisor, lo conectas a la alimentación y desde mi teléfono o desde la computadora, ya sea desde una ventana de Chrome, podés duplicar el contenido del móvil o de lo que se ve en tu computadora directamente en el Chromecast o reproducir lo que sea contenido por streaming, Netflix, YouTube, lo que sea, directamente con este aparatito. En el caso del Xiaomi Mi Box sucede algo parecido, pero en lo personal me parece que es un poquito más completo ya que también tiene incorporada exactamente la función de Google Cast, pero además te permite instalar aplicaciones y manejar con un control remoto. Desde la comodidad del sillón podés ir cambiando de programa, cambiando de aplicación, podés hasta jugar todo con el Mi Box, que también te lo dejo en la descripción de este video. Conectas HDMI al televisor y exactamente igual. Si querés, castes contenido del móvil, de una computadora funciona exactamente lo mismo, nada más que con la capacidad de poder instalar las aplicaciones y correrlas desde ahí sin la necesidad de tener una computadora o un móvil para enviar contenido. Otra alternativa es utilizar la transmisión inalámbrica nativa que ofrece cada televisor. Cada equipo, cada marca es un mundo diferente y ellos tienen su forma propia de hacer esto. Por ejemplo, la mayoría trae la opción de Miracast, que no encontrás las opciones. Samsung trabaja con lo que es Smart View. Sony últimamente está trabajando con Android TV, o sea que con Sony podés utilizar la función Cast, como lo que te estuve mostrando antes. Con Miracast es algo parecido, pero depende de cada televisor. Y con Samsung también es lo mismo. Tenés Smart View, en la cual podés enviar contenido que tenga local, fotos, imágenes, documentos, lo que quieras, lo podés enviar al televisor. Simplemente instalando la aplicación en tu móvil o computadora y transmitiéndola a ese televisor que ya tiene incorporado ya sea Miracast, Smart View, lo que sea. Otra alternativa es utilizando la proyección inalámbrica que viene incorporado con Windows 10. Es una manera sencilla de hacerlo porque ya viene incorporado en el sistema operativo, pero es un tanto compleja, por otro lado, porque necesita ciertos requisitos de hardware o de software para funcionar. El televisor tiene que ser compatible con Miracast y también la placa de red de tu computadora tiene que tener la característica de ser compatible con los requerimientos de Miracast. Elegís desde el sistema operativo proyectar la pantalla completa de tu computadora. Elegís el televisor que te detecta el propio Windows y ahí directamente tu tele comienza a reproducir el contenido. Otra forma muy útil, muy práctica, que utilizo generalmente para chequear los videos que subo acá al canal de YouTube es utilizar la función de DLNA. Una cosa importante es que no tu televisor, por ejemplo, si tiene Android TV, quiere decir que DLNA no tiene. Si tiene Miracast no tiene DLNA. No, pueden vivir estas dos tecnologías tranquilamente. Simplemente tu computadora va a aparecer, esto depende de cada televisor, pero como un medio más o como una fuente externa más y navegas por la carpeta como si fuera una computadora. Entrás a una carpeta, reproducís, puedes ver por fecha, por tipo de contenido. Esto depende cómo esté indexado el contenido de tu propio Windows. Si tu televisor no tiene HDMI, si no tenés Wi-Fi, no todo está perdido. Siempre hay una solución, es utilizando unos conversores que se venden. No son los conversores pasivos, no te compres el que es simplemente un cable porque se ven muy mal. Es un conversor activo, el cual de un extremo conectas el HDMI que viene de la computadora y del otro extremo tiene salida RCA o VGA según lo que necesites en tu televisor. Igualmente, te digo, visitando la tienda que figura en la descripción, voy a dejarte un conversor a simple mixtap. No para que lo compres, sino para que mires sus características, fotos, videos y mucho más. Espero que alguno de estos consejos te sirva para poder ver el contenido de la computadora. Yo soy Cabra y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!